Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Estas son las informaciones en la provincia de Valverde. En la feria agropecuaria que cada año es celebrada en Santiago Rodríguez, el ministro de Agricultura, ingeniero agrónomo Ángel Esteves Bourdieu, expresó que con la sequía en la República Dominicana, a la línea noroeste no le ha hecho falta cereales, vegetales, frutas, entre otros. Dijo que esto es debido al sistema de riego que tienen diseminados los agricultores en el interior de sus fincas. Esteves Bourdieu alegó que en el presente año, aún con la sequía, el Ministerio de Agricultura dio un crecimiento de un 13% en las exportaciones de productos, acreditando que la agricultura cada día está cambiando. Hemos comenzado los productores a transformar la forma de... Ya la gente no siembra arroz, no siembra yuca, no siembra guineo, no siembra plátano para si llueve. Ya tiene sistema de riego precisado. Ya está aplicando tecnología, lo que quiere decir que hay mucho más productividad. Realizan trabajos para el mejoramiento de las condiciones del Liceo Mao, donde buscan posibles soluciones para que cuente con el preciado líquido y la electricidad adecuada que amerita. Es una lástima que tengo la sexta semana del año escolar que no se haya podido aprovechar, no sabes. Parte del alma que atendiendo el Ministerio de Educación, todos los cuartos del mundo, más 20 pesos. Ingeniero que se le hace entregar obra inaugurada, entre comillas, en diciembre. Le hacen la segunda pago de publicación en diciembre de 31. La inauguran el 12 de diciembre y el 31 de diciembre, 18 días después, le pagan la segunda publicación. Ya han hecho seis publicaciones más que no la pagan. Finalmente, la Universidad Tecnológica de Santiago, desde el recinto Mao, realizó su vigésima tercera graduación ordinaria, con la presencia del rector de la Magna Casa de Estudio, el doctor Príamo Rodríguez Castillo, el director del recinto Mao, licenciado Cándido Armacha, el cuerpo de docentes, familiares y amigos. Decenas de educados concretizaron sus sueños de obtener un título que les acredita su proginón en distintas áreas de la vida profesional. Este ha sido un reporte especial de Noticias NU10 en la provincia de Valverde. Para Red de Noticias NCDN, soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes.